Todo lo actuado hasta la fecha por la comisión ADOC, incluso el informe que recomienda la destitución de Guadalupe Llori de su cargo de presidenta de la Asamblea se queda sin efecto, pues este viernes un juez de una unidad judicial de Quitumbe aceptó un pedido de medidas cautelares solicitado por Pachacutic. En el documento dispone que el Pleno de la Asamblea Nacional, en el ámbito de sus competencias, deberá abstenerse de conocer, tratar y resolver el informe. En consecuencia, el Pleno, previa convocatoria de la presidenta de la Asamblea Nacional, deberá conformar la comisión pluripartidista, respetando lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución de la República del Ecuador. Una comisión que fue creada de manera ilegítima, de manera ilegal, hoy ya no podrá seguir actuando y el informe que dieron a conocer hace algunos días no será ya dado a conocer en el Pleno. El juez ordena también que el Pleno debe ser convocado para que se conforme una nueva comisión ADOC y desde cero tramite la denuncia en contra de Llori. Pero respetando las decisiones internas de las organizaciones políticas. El legislador Esteban Torres, denunciante, dice que las medidas cautelares no tienen ningún efecto en la decisión política que ya tomó la comisión. Asegura que el informe debe llegar al Pleno. Carecen de toda eficacia jurídica. Tienen que ser rechazadas por la Asamblea Nacional. No tienen ningún efecto ni político ni jurídico en el proceso que se lleva a cabo y será la Asamblea en la que en los próximos días tenga que tratar este informe. Hay quienes incluso creen que se trata de intromisión de la justicia en el poder legislativo. Recordemos que una cosa es la función legislativa y otra cosa es la función judicial. Y quien manda a la función legislativa es la Constitución de la República. Las medidas cautelares fueron solicitadas por dos asambleístas de Pachacútic y el coordinador de dicha organización política, Marlon Santi. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas.